bienvenidos a nuestro canal en ti confió tv el canal de la misericordia de dios donde el padre quiere abrazarte por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación no adores a nadie a nadie más que a él no adores a nadie a nadie más que a él no adores a nadie a nadie más no adores a nadie a nadie más no adores a nadie a nadie más que a él no pongáis los ojos en nadie más no pongáis los ojos en nadie más que a él no pongáis los ojos en nadie más 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 que a él porque sólo él porque sólo él nos puede sostener porque sólo él nos puede sostener no adores a nadie a nadie más no adores a nadie a nadie más a nadie más que a él Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Quien te amara tanto que de amor por ti muriera Hemos venido a adorarte Jesús, a glorificarte en esta hora Hemos venido a estar contigo, así sea por un brevísimo instante nos pides a través de Santa Faustina Estemos contigo, nos sumerjamos en esta hora de las tres de la tarde Para adorar, glorificar, enaltecer este mar de misericordia derramado sobre cada uno de nosotros Por eso Jesús, estamos aquí reunidos para contemplarte, adorarte y bendecirte Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor En tu alma y corazón Entregale lo que Él te pida Y su espíritu vendrá Sobre ti vida nueva te dará Cristo, oh Cristo Ven y llénalos Cristo, oh Cristo Llénalos Llénalos de ti Sí Señor, en esta hora queremos pedirte que tu espíritu nos envuelva Nos envuelva en su presencia para adorarte en espíritu y en verdad Para encontrarnos contigo Para dejar que Él nos guíe Para dejar que Él nos enseñe el abandono Para dejar que Él que es nuestro maestro interior Señor, nos ayude a mirar en lo profundo de nuestro corazón Y poder entregarte todo lo nuestro Para poder estar contigo Para poder unir nuestros deseos a los tuyos Jesús En esta hora Esos mismos deseos que tuviste en la cruz Por eso hermanos cada uno de nosotros Pidamos ahí en lo íntimo En lo secreto del corazón La presencia única y eficaz del Espíritu Santo Que vengan auxilio de cada uno de nosotros Nos ayude a entregar Nos ayude a velar A acompañar a Jesús En esta hora de la misericordia Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo Ven Paráclito Divino Ven Abogado y Auxiliador Ven Espíritu Santo Con tu luz Con tu brisa suave Con tu aliento divino Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Ven Amén 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 Señor, acompáñame, ilumíname, tú cada día. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven. Y animados por tu Espíritu, Señor, queriendo adentrarnos y sumergirnos en tu corazón que está lleno de misericordia, queremos cumplir tu deseo en esta hora de las tres de la tarde. Así sea por un brevísimo instante, entra en la capilla y sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea por un instante. Es el instante que queremos entregarte en este momento, Jesús. Es el instante de sumergirnos en contemplación. Es el instante de nuestro corazón a tu corazón para contemplarte, adorarte y bendecirte, Señor. Así como Santa Faustina nos lo relata en su diario. Desde por la mañana sentía en mi cuerpo el tormento de sus cinco llagas. El sufrimiento duró hasta las tres. Aunque por fuera no había ninguna huella, no obstante las torturas no eran menos dolorosas. A las tres, postrándome en cruz, rogué por el mundo entero. Jesús estaba terminando su vida mortal. Oí sus siete palabras. Después me miró y dijo, amadísima hija de mi corazón, tú eres mi alivio entre terribles tormentos. Y así queremos contemplarte, Jesús. Así queremos sentir el tormento de tus llagas, tu entrega por nosotros. Así queremos sumergir cada realidad, cada acontecimiento, nuestra actualidad. Queremos entregarte las tristezas del alma, las angustias del corazón, las angustias por las realidades cotidianas, familiares, de trabajo, de salud. Por los amigos, por la familia, por los compañeros de trabajo. Queremos entregar en tus benditas llagas al mundo entero la humanidad. Queremos entregarte la iglesia, queremos sumergir en este momento de abandono, todo aquel que padece y que necesita de tu compasión. Así queremos, Señor, contemplarte a ti en las torturas, en el dolor que sufriste por nosotros en el camino del Calvario. Queremos a esta hora de las tres de la tarde, postrarnos ante tu presencia, postrar nuestra alma y rogarte por el mundo entero. Suplicarte por las almas agonizantes, por las almas del purgatorio, por los niños, por las almas humildes, por los ancianos abandonados, por cada una de nuestras patrias, ciudades, pueblos y veredas. Por cada una de nuestras familias, Señor, sumergidos en ti en este momento de abandono tuyo, en este momento de donde asumes entre terribles tormentos tu pasión. Nosotros queremos entregarte los tormentos actuales del mundo, Señor, el mundo que gime, el mundo en la oscuridad. Cada situación de cada uno de los que nos acompañan a través de nuestro canal En Ti Confío TV. Y han colocado sus intenciones, Señor, en esta hora donde te contemplamos a ti, allí en el altar de la cruz, Señor, en tus cinco llagas benditas, Señor, en este mar insondable de misericordia, en este torrente de gracia para el mundo entero, Señor, te entregamos todo lo que podemos traer, imaginar, Señor, traerte ante la realidad de tu vida, tú lo sabes todo, tú sí lo miras todo y lo entiendes todo, Señor, y tú te compadeces por cada uno de nosotros. Bendito seas, alabado seas y glorificado seas tú, Señor, en tu santísima pasión por nosotros y el mundo entero. Bendito seas, alabado 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 seas, alab Ese martirio que me atormenta, todas las noches sin piedad Voy empezando a darme cuenta, que no existe salida sin ti ¿Y yo qué haré con esta angustia que no me deja? Misericordia, para mi vida misericordia Para mi corazón misericordia Misericordia yo te pido misericordia Voy empezando un nuevo día, donde no existe la tristeza, la oscuridad ¿Y yo qué haré con este amor? Que no me cabe en el pecho tu amor Misericordia, para mi vida misericordia Para mi corazón misericordia Para mi vida misericordia Recibo yo Señor Sí Señor, en esta hora de amor, de entrega En esta hora de abandono En esta hora de abandono, en esta hora de misericordia Nuestra alma se llena de tu amor El derroche de tu amor El derroche de tu presencia, en esta hora Es la entrega tuya en la cruz por nosotros Pero es también el amor de papá Dios Que se derrama a través de tu corazón abierto En la fuerza y la gracia de tu espíritu Por eso unidos a este clamor trinitario Miremos a papá Dios que se entrega En el abrazo con su hijo Jesús Al entrar glorioso al cielo Después de cumplir su misión Entregando su vida por nosotros Se derrama el amor purísimo Sobre nuestros corazones con el Espíritu Santo Es un momento sublime Es un momento de cielo abierto El que vivimos Y por eso confiados Padre vamos a ti A través de cada uno De los méritos salvíficos De tu hijo Jesús Que ganó para nosotros en la cruz Y queremos orar esta coronilla En la confianza de los hijos En este amor filial En el ardor del corazón De hijos que claman A un papá que es amor A un papá que derrama misericordia Sobre el mundo A un papá que siempre nos busca Y que no nos deja solos Por eso hermanos Con cada petición que has escrito en el chat Con cada una de estas peticiones Que tenemos en el corazón Que hemos recibido en cada casa De la divina misericordia Que ha llegado por cada uno De nuestros medios de comunicación Con cada intención en el corazón De las personas que nos escucharán En momentos, días, postreros En horas después de esta transmisión En cada petición En cada petición Confiados en que nuestro papá Dios Nos ha escuchado Por los méritos de su hijo Jesús Por su entrega en la cruz Por nosotros Confiados en esa gran misericordia Oremos juntos esta coronilla Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y lo del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Espiraste Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, 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 oh es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros su mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni no desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos amén alabarte y bendecirte glorificarte estamos llenos de tu infinito amor nos has permitido una vez más abrir el libro de la pasión de tu pasión y contemplar en ella tu amor por nosotros y elevarnos por encima de todo como nos lo prometes a través del diario de santa faustina la meditación de mi pasión te ayudará a elevarte por encima de todo por eso te alabamos te bendecimos te glorificamos te damos gracias por esta hora de misericordia gracias gracias Señor gracias mi Señor Jesús gracias mi Señor Jesús yo te doy gracias muchas gracias Señor gracias mi Señor Jesús gracias gracias Señor gracias mi Señor Jesús y como no darte a ti mamita María las gracias porque también nos has acompañado nos enseñaste a estar de pie junto a la cruz adorando bendiciendo recibiendo a tu hijo Jesús en tus brazos amándolo también en todo momento y en todo lugar por eso eres madre y maestra eres nuestra madre espiritual eres nuestra mamá y como hijos quedamos resguardados en el manto purísimo de tu amor y de tu amor y de tu protección nos despedimos desde el oratorio santa faustina en la casa de la misericordia jesús de nazaret bucaramanga con nuestro grito de júbilo y batalla jesús en ti confío eres la gracia viva Dios contigo eres la elegida y tu hijo jesucristo entre tu vientre que te consagro madre universal maría tu intercesora maría tu nuestra señora maría tu intercesora maría tu Nuestra Señora, Santa María, Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del Hombre, envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia en Jesús. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, Nuestra Señora. Gracias. 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 Gracias.